La concejales del Carmen Córdoba dio a conocer que los concejales están trabajando por el interés global y no por intereses particulares ni por estar de algún tipo de amistad con el alcalde de la localidad. Es por eso que se está trabajando en sesiones extra, porque algunos proyectos no cumplieron los requisitos que garanticen beneficiar a toda una ciudad. Es precisamente lo que ella hoy quiere dar en claridad y es que los concejales están liderando procesos para toda la ciudad y no para particulares. Cuando los hombres, cuando los ciudadanos, hombres y mujeres, deciden elegir a una persona como concejal, los concejales acá lo que somos es la voz legítima del pueblo, pero una voz que debe ser objetiva, una voz que debe tratar de estudiar los proyectos, que tengan esos proyectos que busquen los soportes legales, la constitucionalidad y la conveniencia, por supuesto, a qué población va dirigida, a quién es que va a beneficiar, por qué es importante el proyecto, pero también con qué se va a soportar, qué documentos se necesitan para poder soportar el proyecto. Los proyectos, yo pienso, en mi forma de entender, si yo realmente quiero hacer un control político, debo solicitarle a la dependencia que corresponda al proyecto que llega acá, toda la documentación necesaria para poder darle a avanzar con el estudio, el debate de los proyectos. Porque votar un proyecto, no, es que yo hago control político, entonces yo lo voy a votar negativo porque sí. Es que yo estoy defendiendo al pueblo, estoy defendiendo al pueblo cuando voto un proyecto negativo que va a beneficiar a una comunidad. Por ejemplo, yo votar negativo un proyecto que crea una institución educativa que va a beneficiar a los niños y niñas que quieren infraestructura educativa digna. Entonces voy a votar lo negativo porque es que me da la gana, porque es que el alcalde no me cae bien, porque es que, no, defender al pueblo es construir su edad, defender al pueblo es construir estrategias que beneficien a la gente, a uno o a otro, pero que beneficien a una población que tanto lo requiere. Asimismo la concejal Ligia del Carmen Córdoba hizo un llamado para aquellos que están iniciando un liderazgo y es que trabajen en beneficio de toda la ciudad y no de intereses particulares. Con ese llamado de atención y claridad, la concejal Ligia del Carmen Córdoba busca que se trabaje por un sentido global y no por un sentido particular. Así lo expresó en respuesta a tantas críticas y tantas inconformidades que se han expuesto de manera irresponsable, asegura ella, en las redes sociales.